hola amigos bienvenidos a otro capítulo del canal hoy tenemos un nuevo día maravilloso en santiago un sol bastante agradable y con una brisa bastante rica bueno vamos al segundo a la segunda parte mejor dicho de la planificación del viaje y hoy vamos a ver los cálculos todos aquellos cálculos que debemos nosotros considerar en nuestro presupuesto para poder realizar el viaje que sea a donde nosotros queramos ir entonces vamos a ir viendo uno por uno todas las cosas que nosotros tenemos que tener en consideración al momento de viajar en cuanto a presupuesto por su evidentemente así que bueno sin esperar más vamos con el vídeo y adelante estudios bien amigos estamos acá en el estudio para poder revisar la segunda parte de cómo planificar un viaje en motocicleta en la primera parte vimos cosas muy generales muy básica y hoy vamos a ver los cálculos que necesitamos sacar o que necesitamos realizar mejor dicho para poder hacernos un presupuesto un presupuesto total y sepamos realmente cuánto nos va a salir el viaje entonces nos vamos a guiar por el primer vídeo que yo les dije que habían dos datos muy importantes el primero es cuántos días nosotros disponemos de cuántos días nosotros disponemos para realizar el viaje y el segundo es los kilómetros totales que nosotros vamos a hacer durante todo el viaje incluyendo cuando nosotros vayamos a algún parque alguna cosa hay que sumar todos los kilómetros para poder ir sacando los cálculos que vamos a necesitar esos van a ser datos que nosotros vamos a tener que sacar entonces en el primer vídeo simulamos un viaje de santiago hasta puerto varas teníamos un total de 1016 kilómetros y bueno necesitamos otros datos que son los kilómetros extras que nosotros le vamos a sumar a nuestro punto a y al punto b para eso ustedes se van a hacer un word o un blog de notas y van a ir anotando todos los datos de donde ustedes quieren ir entonces el primero va a ser lo siguiente de santiago a puerto varas nosotros tenemos 1016 kilómetros nosotros tenemos que ir de ida y después de volvernos por lo tanto vamos a multiplicarlo por dos y tenemos un total de 2032 kilómetros después nosotros vamos a querer visitar lugares turísticos por lo tanto se le va a sumar kilómetros así que bueno vamos a suponer que en cuando estemos en puerto varas nosotros tenemos hartos lugares turísticos donde ir pero vamos a suponer que vamos a ir al volcano sorno vamos a ir al lago todos los santos y a los saltos del petro huevo entonces nosotros depende de donde nos quedemos en el hotel que ustedes se quieren van a ir sacando datos para cuántos kilómetros hay hasta el lugar de destino entonces de puerto varas al volcano sorno tenemos 62 kilómetros en la y de la vuelta tenemos 124 ahí ya nosotros tenemos que sumarle al total anterior esos 124 kilómetros y después del salto del petro huevo al lago todos los santos si nosotros acá nos vamos a nuestro mamá por ejemplo vamos a poner entonces acá volcán o son volcán 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 o sol no de acuerdo ya ahí nos dio el dato entonces nosotros sacamos los kilómetros que tenemos acá y los vamos sumando obviamente y de vuelta si nosotros después quisiéramos ir al petro huevo que está en esta zona de acá al saltos del petro huevo y tenemos el lago todos los santos ustedes tienen que ir más o menos y aprendiéndose un poquito el mapa y desde acá hasta acá nosotros vamos a anotar también cuántos kilómetros son entonces de los saltos del petro huevo al lago todos los santos tenemos y de vuelta 30 kilómetros de acuerdo y vamos a sumar el total de todos esos kilómetros que nosotros anotamos vamos a sumar el total y tenemos 2186 kilómetros ese es nuestro viaje o sea el total que nosotros vamos a recorrer durante nuestras vacaciones o el tiempo que ustedes tengan para viajar bueno ahora si empezamos con el tema monetario cómo vamos a ir calculando los costos lo primero que vamos a calcular es el combustible el valor del litro de benzina necesitamos saberlo entonces más o menos nosotros vamos a calcular a cuánto está el litro de benzina y le van a sumar unos 100 pesos más supongamos en la benzina estuviera 700 pesos el litro y ustedes les van a sumar lo van a poner a 800 y está 800 900 para que yo le sumo 100 pesos más porque a medida que nosotros avanzamos hacia el sur el combustible es mucho más caro o va subiendo ya va subiendo de valor entonces eso nos va a asegurar que nunca nos falte el combustible siempre es mejor que sobre a que falte el dinero necesitamos saber el rendimiento de la moto cuántos kilómetros por litro nos da nuestra motocicleta eso ustedes lo van a conseguir de dos formas primero en el manual de la moto y segundo todos los motociclistas cuando vamos recorriendo cierto haciendo recorrido vamos seteando el el kilometraje ahí de la moto tiene unos settings para poder ir sabiendo menos cuánto consume nuestra motocicleta y eso ustedes se lo van a aprender y van a tener ese numerito en el manual por lo general nos dice cuántos kilómetros nos da la moto por litro pero es mucho más alto de lo que realmente es por eso nosotros tenemos que hacerlo manualmente y a medida que uno va cargando eso ya uno se lo aprende mi moto por lo general con un estanque lleno me rinde 420 kilómetros rinde un poquito más pero por lo general eso es lo que me rinde entonces como yo ya lo sé lo anoté 12 litros me rinde 420 kilómetros por lo tanto el total de los kilómetros nosotros lo multiplicamos por el total del estanque con que se llena el estanque y a mí me da un total de 35 kilómetros por litro ya en este cálculo es súper súper sencillo entonces tenemos yo tengo que mi motocicleta son 12 litros hace el estanque me hace 12 litros y me rinde 420 kilómetros lo que yo necesito saber es para recorrer el total de kilómetros lo el numerito que nosotros sacamos anteriormente los 2186 kilómetros cuántos litros de benzina yo necesito para poder recorrer eso entonces qué es lo que ustedes van a hacer van a multiplicar cruzado el 12 por 2186 y lo van a dividir por el número que tenemos acá arriba 420 ya algo súper sencillo no me voy a entrar en detalle en cómo se hacen los cálculos ni nada porque no va al caso simplemente multiplican cruzado y dividen por el de arriba de acuerdo ese total a mí me da 62 litros entonces este numerito que está acá nosotros ya lo conseguimos son 62 por lo tanto para recorrer esa cantidad de kilómetros yo necesito 62 litros de combustible como necesito 62 litros y nosotros sabemos que el litro de benzina cuesta 900 pesos lo vamos a multiplicar por 900 y acá tenemos nuestro total cuánto yo voy a gastar en combustible 55 mil pesos durante todo el viaje estos datos son propios de cada motocicleta por eso cuando uno dice oye cuánto te salió el viaje y uno no le puede dar un valor exacto porque va a depender de la motocicleta de donde ustedes se queden y de muchas otras cosas bueno ahí tenemos lo de la benzina entonces ahora vamos con los peajes el peaje el segundo valor que nosotros tenemos que saber de santiago puerto varas porque yo le puse 10 mil pesos acá este va a ser súper sencillo de sacar si ustedes ponen en el waste una dirección de le va a salir el peaje automáticamente o sea les va a decir cuánto sacarlo y yo les voy a dejar también una aplicación que es súper sencilla y ustedes ponen el punto a de donde van a salir hasta el punto es donde se van a dirigir y también les va a dar la benzina y muchas otras cosas que les voy a poner un pedacito para que ustedes más o menos vean cómo se hace esta aplicación bueno después tenemos el alojamiento y aquí es cuando nosotros necesitamos los días cuántos días nosotros dependemos para realizar el viaje entonces nosotros tenemos un total de siete días para realizar el viaje esta es nuestra simulación y por lo general los alojamientos son para dos personas igual hay piezas para uno pero uno por lo general siempre pide alojamiento que son para dos personas vamos a suponer que nos vamos a quedar en un hotel que nos sale 30 mil pesos el día el alojamiento es completamente opcional si ustedes se quedan en un camping más lo más probable van a gastar cinco mil pesos diarios y va a ser mucho más económico pero eso depende completamente de la persona o sea eso es completamente opcional y personal bueno vamos a suponer entonces que el hotel donde nos vamos a alojar son 30 mil pesos por día eso nos da un total de seis noches por lo tanto los 30 mil los vamos a multiplicar por la cantidad de noches que nosotros nos vamos a quedar aquí me refiero con esto supongamos que que nos vamos a quedar en el mismo hotel que nos sale 30 días pero hacemos un cálculo aproximado uno por lo general siempre dice voy a gastar cierta cantidad de plata no más que esto en un hotel entonces entre 25 30 mil pesos entonces uno hace el cálculo un poquito superior tenemos 180 mil pesos en los 67 días que nos vamos a quedar como recomendación siempre opten por hoteles que tengan el desayuno incluido de qué sirve esto esto sirve para ganar tiempo para que no salgamos y tengamos que andar buscando desayuno porque muchas veces queremos salir muy temprano ya es y no hay locales abiertos donde podamos tomar desayuno entonces a veces vamos a tener que salir y no nos vamos a quedar sin desayuno segundo es mucho más cómodo y también se van a ahorrar esa plata o sea la suman en el mismo hotel y tienen el desayuno incluido entonces la alimentación por si los siete días ahí tenemos el alojamiento y tenemos el desayuno por los siete días ahora vamos con la alimentación esto también al igual que el alojamiento es muy opcional yo calculo un promedio para mí cuando viaje de 10 mil pesos diarios esto va a cubrir el almuerzo y la 11 ya cuando yo viajo por lo general la 11 la igual que en mi casa o sea me compro ahí un sanguchito por aquí un sanguchito por allá y en el mismo hotel uno ahí se cocina o hace alguna cosa también hay algunos días que uno puede pasar un café a tomarse algo y ahí ir jugando un poco con eso entonces esto es simple ustedes van a poner si ustedes consideran que van a gastar 20 mil pesos diarios en almorzar en tomar 11 es completamente opcional bueno tenemos 10 mil aquí lo multiplicamos por la cantidad de días y nos da por 7 70 mil pesos ahí tenemos nuestro vamos en nuestro tercer dato si no me equivoco ya ahora vamos con el turismo que es el turismo los parques y los lugares turísticos que nosotros vamos a visitar todos aquellos lugares donde queramos ir muchas veces los parques tienen cobros o sea cobran no todos los parques son gratis o los lugares turísticos si queremos hacer no sé por rastin por ejemplo tiene un valor si queremos ir a alguna terma tiene otro valor y eso nosotros vamos a tener que ir sumándolo en este caso el salto del petro hue tiene un valor entre creo que me salió claro como 2000 pesos es usted esos valores de los parques que se meten a las páginas y ahí están los valores establecidos tiene un valor para extranjeros y para cuando uno tiene la nacionalidad del país en todos los países por lo general los extranjeros pagan un poco más bueno entonces tenemos los 2000 pesos del valor solamente del salto del petro hue porque los otros dos donde vamos a ir no tienen valor por entrada y ahora pasamos a los extras y gastos adicionales bueno en los extras y gastos adicionales es un valor que nosotros vamos a poner con lo que alcancemos a juntar lo que nosotros queramos un 25 o 50 mil pesos para qué es esto esto es para por ejemplo cuando nosotros salgamos vamos a querer tomarnos una bebida vamos a querer a lo mejor comprar una golosina alguna otra cosa y vamos a necesitar tener un presupuesto también para eso porque si nosotros vamos a estar saliendo los 7 días en el camino también cuando pasemos a poner benzina nuestra motocicleta vamos a querer tomar un café entonces ese gasto adicional hay que tomarlo en cuenta y es completamente opcional y para emergencia o cualquier otra cosa que nos pase es recomendable no es una obligación pero recomendable siempre tener una tarjeta de crédito o algún alguna tarjeta donde nosotros podamos estar en caso que nos pase algo o cualquier cosa y necesitamos un poco más de plata vamos es muy útil llevarla bueno después para facilitar las cosas tenemos todos los datos que sacamos entonces tenemos que la vecina vamos a gastar 55 mil pesos después tenemos el peaje que eran 10 mil el alojamiento 180 mil pesos y tenemos la alimentación por lo tanto una vez que saquemos el valor tal del viaje nos da un total de 342 mil pesos este total para que les quede claro a muchos preguntan oye cuánto te salió el viaje cuánto me va a costar es muy difícil decirles cuánto les va a salir a ustedes porque como les estaba diciendo va a depender completamente de su opción de donde ustedes se alojen de cuánto coman ustedes o de muchas otras cosas entonces es imposible que a una persona le salga igual que la otra a no ser que coma lo mismo y hagan duerman donde mismo y hagan exactamente las mismas cosas ya así que es muy difícil ahí ustedes tienen su valor total si esto ustedes van con otra persona por ejemplo no se van con su novia o con algún amigo y se dividen los gastos de la benzina y el peaje y y el alojamiento en la alimentación por lo general va a salir lo mismo que cada uno va a pagar lo suyo pero el alojamiento ahí se van a dar cuenta que va a bajar mucho el valor de del viaje total entonces principalmente eso no tienen si ustedes deciden en su trayecto pasar a otros lados tienen que ir sumando sumando los kilómetros siempre saquen todos los kilómetros primero lo primero en el mismo orden que lo hice que yo se los mostré acá ustedes lo van haciendo una vez que tengan los kilómetros pasan a la benzina y bueno de la misma forma que se lo expliqué ya para el tema de los peajes no se calienten la cabeza porque las aplicaciones que hay hoy en día la tecnología uno es para usarla y ahí nos va a decir exactamente cuánto vamos a gastar entre los extras de los peajes puede que gastemos un poquito en el cuando entramos algún pueblo alguna cosa pero la verdad son 200 pesos no más que eso entonces muchas veces tampoco vale considerarlo ya son muy poco el gasto bueno y eso sería principalmente cualquier duda cualquier consulta ustedes saben que me la pueden dejar en los comentarios esperemos termine luego este desastre para poder seguir viajando y seguir mostrándole lugares lindos y seguir aplicando esto entonces dejen sus comentarios dejen sus dudas si les gustó si no les gustó el vídeo y nos vemos en un próximo capítulo de cómo planificar un viaje en motocicleta nos vemos y y y Gracias por ver el video.